En entrevista para Síntesis Televisión, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Emanuel Castillo Ruiz, habló sobre la necesidad de construir el penal de máxima seguridad que se ubicará en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Es un penal de máxima seguridad, para albergar internos de media y baja peligrosidad. Entonces, ¿por qué la necesidad de construir un penal en Oaxaca? Desde el 2010 se celebró un convenio entre el Estado de Oaxaca y la Federación. Ese convenio tiene como finalidad que todos los procesados o sentenciados del fuero federal sean custodiados en centros de internamiento federales, de orden federal. Entonces, ese convenio no se ha aplicado, porque lamentablemente la Federación no tenía los espacios adecuados para eso. Comentó que se están utilizando para su construcción todas las bases de la arquitectura penitenciaria para tener un mayor control de los internos. Este centro federal, te comento, tiene capacidad para 2.500 internos en la primera fase. Es una construcción sobre un terreno de más de 100 hectáreas. Es un complejo en sí, penitenciario, porque va a tener espacio para juzgados, espacio para albergar a los custodios, que van a ser policías federales, que van a venir de México y de todo el país a cuidar a los internos. También personal de seguridad penitenciaria que va a estar cuidando el interior de ese centro de internamiento. Ellos van a vivir ahí. Entonces, se están construyendo conjuntos habitacionales para ellos, la arquitectura penitenciaria que se está aplicando. Es altos de muros, espacios de distribución al interior del centro de internamiento, la forma en cómo se aíslan por sectores a los internos. Haz de cuenta que no se tienen a todos juntos. Si son 2.500, no van a convivir todos los 2.500 juntos. Se tienen separados por varios bloques y hay oportunidad de que cada bloque esté compuesto de máximo 100 internos. La construcción debe ser entregada a finales del mes de julio. Entonces, ya prácticamente está en una fase final de construcción. El costo aproximado es entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Pero es un dinero que no invirtió el Estado. Es un dinero de la Federación. En cuanto a la seguridad que habrá en los alrededores de dicho penal, comentó que la ciudadanía no tiene de qué preocuparse. En los centros federales, cuando se interna un procesado sentenciado de alta peligrosidad, toda la seguridad al exterior se tiene que reforzar. Entonces, pero independientemente de esto, yo te quiero comentar, si te das cuenta, son 2.500 espacios y tengo 786 internos. Prácticamente los espacios de este centro federal lo van a ocupar los internos que ya tenemos en Oaxaca. Entonces, lejos de perjudicar, va a beneficiar, porque ahora la ciudadanía puede estar más segura de que no va a haber ninguna fuga, ninguna riña en un centro federal de este tipo. Al respecto, el presidente municipal de Miahuatlán, Diego Andrés Ramos Ramos, señaló los beneficios que traerá esta construcción a los pobladores. Todo es para el desarrollo de Oaxaca. Desafortunadamente, la supercarretera que va a pasar a 19 kilómetros de Miahuatlán, antes de Miahuatlán, quiere decir que lo va a asumir en una... Quizás comercialmente no lo deprima tanto, pero sí ahí forzosamente pasaban el turismo que va a la costa. Ahora prácticamente con esa supercarretera vamos a caer en un hoyo. Como estaba Guajobapan hace mucho tiempo, entonces tiene que pasar un tiempo para que nos volvamos a fortalecer económicamente. Sin embargo, ahora con este nuevo penal, pues prácticamente van a generarse como mil empleos, que son mil familias que nos ayudan muchísimo para elevar el nivel de vida económico de los miahuatecos. Entonces, pues lo vemos bien porque son beneficios que trae a las familias miahuatecas. Así también como el comercio, se tiene que consumir carne, huevos, tortillas, pan, los servicios de taxi y todo eso. Sabemos que la delincuencia donde quiera abunda, no por el hecho de que sea el penal va a ser una atracción para los delincuentes, sino la delincuencia donde quiera está. ¡Gracias!